Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a reaccionar otra vez a tu milio a youtube kids fuera de control de mario bros así que bueno gente, vamos allá un cantadormidito me leo que? me leo que? oye, ya pasaron 4 semanas desde el ultimo video del canal es hora de subir uno nuevo, no? y sobre que quieren que haga un nuevo video? sobre los personajes más casualizados no no vaya apoyo a recibir esta sección del canal en tan poco tiempo necesito apoyo el clásico, el clásico yo ahí lo tengo te digo que me llevo a tomar grandísima sorpresa no porque estos temas les hayan gustado yo ya se los despellejados que pueden llegar a ser sino porque el ultimo video de youtube kids ha sido reclamado por la minima seguridad que nos regala youtube en el canal no voy a decir quienes fueron pero me hicieron borrar su animacion del video ciertamente el mundo detrás de tus videos es muy grande y como ya muchos sabemos también son compañías enteras con millones de suscriptores y reproducciones es peso por lo que hoy amigos míos es hora de dejar de ser despellejados estrangulanutrias y suscríbete al canal para rescatar a la princesa del castillo además hoy estoy muy feliz porque alguien usó un milín de neva para comprar algún jueguito tan solo miren esos centavitos papá que me han dado si señor es hora de regalar juegos random super caros si no es broma este código funciona y solamente el mas rápido se lo puede llevar asi que gracias por usar mi código de neva para poder hacer estas tonterias buena suerte quien se llevó el juego gratis y es bastante sufrimiento que hemos pasado todos juntos dos mexicanos peleando pero hemos sufrido juntos una gran comunidad dispuesta a echar a perder su salud mental para tomar la bandera del riesgo y advertir a todo el que se pueda que en youtube kid se esta librando una guerra una guerra que pelearemos todos juntos una vez mas el dia de hoy porque hoy amigos mio les mostrare lo que he podido encontrar en youtube y youtube kid sobre mario bros en cuero de nintendo esta fuera de control jajajaja que buen seguimiento es el ultimo video y mi excusa es que me estuve mudando al otro lado de la ciudad pero eso no es lo que venimos a ver y no hoy tampoco venimos a ver pelos aunque no estamos muy alejados de la realidad hoy hemos venido a traumarnos a perder esa poca conciencia moral sana que nos queda y de la mejor forma posible pero no te preocupes que como mencioné antes no importa como suframos mientras lo hagamos juntos lo que nos hacen mas tontos todavía pero la vida sigue asi que como el siguiente video es muy extraño este es uno de los varios videos que me han pasado ustedes por mi instagram y nuestro discord no tengo idea de donde salio ni de quien lo creo pero si alguien lo sabe que por favor me lo deje en la caja en comentarios porque es increíble nunca se han preguntado como seria si los alienigenas atacaran al multiverso de mario bros mientras ellos se definen con tanques y una armada de la segunda guerra mundial cuando a su vez esos mismos alienigenas disparan puertas a la ingle de todos no? pues yo tampoco jajaja ya tampoco no ¡Gracias! que caz que caz que caz que caz que caz que caz así como este hay varios videos que me hacen pensar que la eutanasia es la única salida que tal si jugamos a los carritos chocones increíble increíble lo que acabamos de ver es una animación hecha en team fortress 2 o algo por el estilo sé que algo tiene que ver con ese juego pero hasta ahí si quieres buscarlo tú mismo asegúrate de buscar primero el grande más barato de ojos de tu ciudad porque nos gustan los videojuegos y sin ojos no podemos seguir disfrutándolos o acaso tampoco te gustaría probar la nueva versión oficial 100% real no fake horror abuelita horripilante e de ni más ni menos que el super embarazado 64 super pregnant mario 64 is now revealed si si no nove no ti jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 ganas de eliminar a la humanidad se muere tal vez podamos ser más críticos y desviarnos de los videojuegos para crear una historia un poquito triste porque obviamente nos hemos preguntado por qué Peach rechazó a Mario no mientas, evidentemente te lo has preguntado las señales se han mostrado a lo largo de cada lanzamiento y en cómo Peach es rescatada por Mario en cada ocasión pero ella solamente le da un humilde beso porque es un juego para menores no, no y no te ha rescatado de chorro pocientos castillos llenos de monstruos que le quieren quitar la vida al menos dile si lo quieres de verdad o lleva 200 años en la zona del amigo es que acaso Peach es que le puede generar un trauma al pobre Mario o que por algún motivo Luigi dé a luz a un bebé idiota y tonto porque, porque no, ¿verdad? bueno, vamos a calmarnos un poco y volvemos a lo que nos concierne suscribirse al canal porque ese van fantasma no se va a quitar solo, ¿a poco no? de todas formas, Mario Bros. es una franquicia muy querida y si bien puede que YouTube Kids se salga de control con muchas de sus animaciones gacha live o cosas sobre embarazadas hay cosas muy buenas y de buena calidad tal y como puede ser el caso de la horripilante muerte de Mario Bros. a manos de Peach ¿qué está pasando? intenta ver qué será lo que te mostraré ahora ¿de qué forma tan horrible podría Peach atacar a Mario? pues esta animación te responderá eso esperen, hazme un corte primero antes de ver esto ya lo vamos a ver no, tío este video me lo pasaron con un hombre que murió de la forma más macha posible no puedo estar más de acuerdo de hecho, así no vienen muchos héroes como el calamardo así que, ¿cómo no voy a creer una muerte tan honorable? no, no puede ser no, amigo bueno, yo creo que esto ya fue demasiado dejemos de ver el pasado y empecemos a mirar hacia el futuro porque como dijo una tortuga culiada de la película de un panda muy gordo el ayer es historia el futuro es un misterio pero el hoy es un obsequio por eso dale like a este video no, tío si estás de acuerdo conmigo o alguno de estos videos que has visto te ha perturbado déjame saberlo con un comentario todos para ganarte un corazón todo hermoso por el momento es el primer video que hago en la nueva casa y podemos decir que vienen cositas tomen nota y pónganle condón al canal porque se vienen nuevos videos así que no olviden reactivar la campanita para no perderte ningún pelo futuro recuerda que también puedes seguirme en mi Instagram para ver mi cara de chupado despotásico o mi cara de cuando era bebé es lo mismo y por supuesto muchísimas gracias a los patrocinadores de estos videos como miembros del canal y suscriptores del... bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse y compartan y comenten si me estaré apoyando muchísimo y... nada gente espero que estén bien después de este video se vean en otro video hoy y bueno gente chao chao y... 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 Gracias por ver el video